¡Ah! ¡Lindo! Todos los hermanos de la iglesia están todos orando, papá. Esto es demasiado lindo. En serio, papá. ¡Ya, chica! ¿La Karen está bien, papá? Sí. Sí, estamos todos bien. El tío Gastón llega el lunes. Estamos súper bien, no te preocupes de nada. Está todo en orden, dijo la mamá en la casa. Así que tienes que estar tranquilo. ¡Papá! ¡Hola, mi mamá! ¿Cómo estás? Te amo, mi mamá. Te amo mucho. Papito, tiene, tiene, papito. ¡Papá! ¡Qué es la madre! ¡Me estamos esperando acá con muchos besitos! ¡Ah, igual te quiero mucho y te mando muchos besitos! ¡Hola, papi! En Navidad, y mucho antes, tal vez, van a brindar todos juntos, juntos con todos los países que estamos esperándolos ansiosamente para los familiares. Un abrazo grande, saludos para todos. Y arriba, Chile. Muy agradecido por su parada y nosotros también, que nos compartamos un poquito, vamos a brindar a que hayan faltado. Señor, mi hijita. Todavía no te preocupes. Sí, mi hijita. Ya, está. ¡Ya, está bien! Quiere cartas, que le escriban mucho, mucho, porque a través de las cartas él tiene más comunicación que así. Puede leer, hay mucho más. Claro, porque la carta, una, otra y otra carta, él las va leyendo y se va sintiendo más acompañado, se siente más cerca de nosotros. ¿Y cómo se parecen ellos? ¿Ah? ¿Cómo se parecen ellos? Se parecen bien, muy bien. ¿Mejor que antes o...? ¿Lógico que tiene que estar mejor que antes? Sí, está mejor, pero... Y ahora están afeitas ahí, están guapos. Podríamos haberle preguntado en las camas, qué tal son, todas esas cosas. No, pero no da tiempo, ¿no? No, no hay tiempo, no hay tiempo. No, sí. ¿La imagen es nítida? Sí, 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 no, se ve súper bien, súper bien. Él se nota en la cara, está súper contento, o sea, es lo que se puede decir contento. Pero a los primeros videos ya, es cambio total. Y el ánimo está mucho más arriba. ¿En qué se nota ese cambio? ¿En qué se nota ese cambio? ¿En qué se nota ese cambio? Esa característica de ese. No, 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 no.